En España pagan muchísimos impuestos todos. Este señor no lo sabe básicamente porque él está condenado, precisamente porque tenía un asistente al cual lo tenía en B. Es decir, no estaba pagando por la parte de cotización a la Seguridad Social que le correspondía. Claro, así también es más fácil llegar a fin de mes, ¿verdad? Por si fuera poco, esta persona ha tenido su alquiler de un piso en pleno barrio de Salamanca cargado al partido. Echenique. Entonces, claro, a partir de ese momento es mucho más fácil llegar a fin de mes, ¿verdad? Claro. Bueno, ahora vamos con la realidad, ¿vale? La mentira que nos están contando de que en España se pagan pocos impuestos. Presión fiscal. Atención porque este dato, el que hemos cogido, es el que muestra por colores cómo está el planeta en la suma de impuestos nacionales y cotizaciones sociales nacionales. Aquí no está incorporada la tributación autonómica ni municipal, ¿vale? Pequeño matiz. En el momento en el que lo sumemos, va por colores y es muy fácil de ver, la presión fiscal máxima es el 47,6. España está entre los de colorcillo muy cercano a ese rojo, ¿eh? Rojo firme. No me extraña que sea rojo firme. ¿Vale? Es decir, en el momento en el que le sumemos la tributación autonómica y local, nos vamos a que una renta media, señor Echenique, una renta media, está pagando aproximadamente el 50% de lo que ingresa. El 50%. Por cierto, aquí no está incluido lo que paga la empresa por las cotizaciones, la parte bruta que ni tan siquiera llega a verse en la nómina. ¿Vale? Hay una parte muy importante, más de 20 puntos de cotización que paga la empresa. Aquí no aparece. Si la sumamos y es necesaria para que la empresa pueda pagar, pueda contratar a ese trabajador, esto se dispara. Porque evidentemente si la empresa pudiese librarse de eso, ¿qué es lo que haría? Pagar mucho más al trabajador. ¿Vale? La mitad, la mitad, en la banda baja 25.000, unos 12.500 euros, acaben en manos del Estado. ¿Se puede formar una familia así? ¿Se puede comprar una casa así? ¿Se pueden pagar las vacaciones? ¿Se puede pagar la educación para los niños que nos dé la maldita gana? Evidentemente no, ¿verdad? Esa es la situación en España. Y esto es lo que nos dicen que pagamos pocos impuestos. Veanlo ustedes mismos. Todos los de color rojo, repito, no me extraña que sea color rojo, son los sitios en los cuales más se paga. Todo el resto es donde se paga menos. Hay muchas más zonas del planeta en las cuales se pagan mucho menos que en España. Una empresa para competir desde España tiene que asumir esta carga fiscal. Sí, Francia evidentemente tiene más. Los países del norte de Europa evidentemente tienen más. Y para de contar. Cada vez que intentan competir, por ejemplo con Estados Unidos, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Porque tienen una sobrecarga fiscal de muchísimo cuidado. Cada vez que se van a otras zonas les pasa exactamente lo mismo. No pueden competir. ¿Y cuál es la forma de competir? Rebajar los salarios. Anda, ¿el escudo social del Partido Socialista y comunistas no decían que con este sistema se ayudaba? Pues evidentemente no. Cuando la empresa da sobrecargas de costes fiscales lo que hace es bajar los sueldos. Evidentemente. Pero por si les parece poco representativo este gráfico, vamos con el segundo. Que ya es autóctono. Vamos a ver cómo se ha ido macerando el saqueo fiscal en España. Aquí lo tienen. ¿Vale? Desde el año 2000. La suma total de impuestos nacionales más cotizaciones sociales equivalía en el año 2000 a 218.000 millones de euros. Vamos subiendo aquí y nunca bajamos. O sea, no se preocupen. Lo del saqueo fiscal es que es maravilloso. Vamos subiendo en el año 2020 418.000. Todavía no está confirmada la cifra final de 2021, pero ya hay un anticipo. Ya se la digo yo. 441.000 millones de euros. Es decir, desde el año 2000 hasta el año 2021 se ha multiplicado por dos el saqueo fiscal. ¿Me quieren explicar ustedes dónde han visto que haya mejorado o se haya multiplicado por dos el tejido de hospitales? En ningún sitio, ¿verdad? La red pública de carreteras? En ningún sitio, ¿verdad? La mejora de los colegios o mayor número de colegios? En ningún sitio, ¿verdad? ¿Se ha ampliado el sistema educativo para que haya unas mayores facilidades en bachillerato o haya unas mayores facilidades en universidad? No, ¿verdad? ¿Y dónde han ido los doscientos y pico mil millones? ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? Bueno, pues según el Partido Socialista y el Partido Comunista, repito, teoría fiscal de Bush la guía, ahora está el infinito y más allá. Es que pagamos pocos impuestos. Atención a solamente en los últimos años, desde la última crisis. 2008 comenzó la crisis, 2011-2012 terminó. Desde 2012, 342.000 millones. Hasta la situación actual, se lo repito, 2021 ha cerrado, está por confirmar, pero ya anticipo, 441.000. Se nos habrían sumado 100.000 millones de euros de saqueo fiscal. Bueno, pues la gran receta de Partido Socialista y Partido Comunista, no sé si diferenciarlos porque son exactamente lo mismo, es que tiene que continuar este saqueo. Esto es lo que le están diciendo a las familias. Y luego dicen, no, pero os vamos a cuidar nosotros, porque somos los del escudo social.